Hola chavos, esto es Campamento Desafío. Estamos transmitiendo totalmente en vivo aquí en el campamento donde los chavos están gozando, donde los chavos están experimentando un poco acá de las cosas de Dios. Así que esto es Campamento Desafío, nuevas alturas, nuevas alturas. Los chavos están desafiando sus actitudes, están desafiando muchas cosas que ellos no podían lograr, que ellos no podían hacer, pero se están desafiando a conseguir y alcanzar nuevas alturas, alcanzar nuevos sueños. Así que vamos a ver qué es lo que están haciendo en esta actividad, en esta dinámica que ha sido titulada, donde ellos van a participar en cada obra, donde ellos van a ser los personajes de cada obra, principalmente porque queremos que los chavos personalmente vivan el personaje, que vivan lo que realmente les pueda dar una obra. Y qué mejor cuando lo hacen personalmente. Es muy diferente verla hacerlo tú. Así que síguenos chavos. Y te sigo invitando a que nos sigas tú viendo a través de Finisteria, que se fue lo justo de los esposos que atravesen radio tiempo propósito. Y te sigo invitando a que nos sigas tú viendo a través de Finisteria, que se fue lo justo de los esposos que atravesen radio tiempo propósito. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar Jesús, nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Nadie como tú, Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz Nunca nadie vio, siquiera se escuchó, nadie imaginó algo como esto Qué maravillosa es, tu misericordia Dios, es tu amor, no hay comparación A los que no eran dignos, ahora por ti son santos A los que no merecían, ahora por ti son santos Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Luz resplandeció en la oscuridad, en Dios creador, en la tierra irrumpió Hizo nacer su luz, en nuestro corazón, para hacernos ver, su rostro en Jesús A los que no eran dignos, ahora por ti son santos A los que no merecían, ahora por ti son santos Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Jesús, en tu rostro en Jesús Jesús, en tu rostro puedo ver, que mi Dios es amor ¿Y cómo puede ser tal amor? El Rey eterno dio, a su Hijo en la cruz Y no puedo entender, que vivo estoy Solo puedo ver, a Jesús en la cruz Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Jesús en tu rostro, Jesús en tu rostro puedo ver, que mi Dios es amor Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Jesús en tu rostro, Jesús en tu rostro puedo ver, que mi Dios es amor Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Si quieras escucho, nadie imagino, algo como esto Que maravillosa es, tu misericordia Dios Es tu amor, no hay comparación A los que no eran dignos, ahora por ti son santos Ahora por ti son santos A los que no merecían, ahora por ti son santos Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Dios es fatal, yo wow, el dador de vida, el perdonador Dios fue real, yo wow, el dominado Dios resplandeció, Dios resplandeció En la oscuridad, Dios creador Dios creador, Dios creador En la tierra irrumpió Hizo nacer su luz en nuestro corazón Para hacernos ver su rostro en Jesús A los que no eran dignos, ahora por ti son santos A los que no merecían, ahora por ti son santos Mi Dios es amor, el dador de vida, el perdonador Jesús, en tu rosa puedo creer ¡Gracias! ¡Gracias!